¿Está bien? Sabía que te ibas a aparecer en cualquier momento. Sí, claro. Ya era hora que nos volviéramos a ver. Tanto tiempo, jefecito. ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? Yo no te tengo miedo. Qué curioso que digas eso, porque en este menú tienes una cara de espanto que... Es como si hubieras visto un fantasma. ¿Se puede saber qué tenías en la cabeza cuando planeaste todo esto? ¿Qué querías que hiciera? Mi socio, mi cómplice, me abandonó en el peor momento. Me dejó solo. Solo y con un tremendo problema en la mano. No tuve otra alternativa, te lo juro. Sí, claro. Lo mejor era dejar caer al pobre infeliz, ¿verdad? Al mecánico, al que no tenía nada que perder. Pero ese pobre infeliz dio vuelta a las cosas a su favor. Y si regresa aquí, es porque tengo un par de cosas que saldar. Yo no tengo que ir, me están esperando. Y una de esas deudas eres tú, Javier. Javier Ruiz Tagle. El hombre que me ayudó a subir a lo más alto y que después me dejó caer al abismo. Tengo todo el tiempo del mundo para cobrar mi venganza. Si crees que a mi muerte no le importó a nadie, estás muy equivocado, Javier. A alguien tengo que cobrarle todo este tiempo que estuve en esa maldita silla de ruedas. Alguien tiene que pagar por todo eso. Ah, a ti te andaba buscando. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿De dónde sacó esa plata la Hilda? Yo se la pasé. Ay, ¿tú de dónde la sacaste? Nunca producí un peso. Oye, si no me lo aclaras, voy a pensar que tienes algo que ver con el... La gané, papá. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Está apostando. ¿En qué estás metido tú? Estoy metido en juntar la plata que necesito para irme de esta casa. Es lo único que quiero. Con permiso, papá. Buenas noches. Buenas noches. Aquí está toda la plata que gané la otra noche. Vamos por la regancha, entonces. Sí. Pero doble una. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo de jugar conmigo? ¿Están seguros de ganar? Segurísimo. Si gano, me llevo el doble de esta plata. Y si pierdo, ustedes se lleven esta plata. Y mi moto. ¿Verdad? 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 Estás esperando. Pilar. Escúchame un poco. Necesito verte. Javier. Abrazame, por favor. Abrazame. Javier. Necesito estar contigo. Javier, por favor, suéltame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito hablar contigo. Pilar. No te imaginas el día que tú hoy días. De verdad. Tuve un día de mierda. Necesitaba verte, te echaba de vino. Te juré que te echaba de vino a ti y a los niños. Javier, por favor, escúchame. Esto se acabó. ¿De qué estás hablando? Me voy a separar de ti. ¿Qué estás diciendo? Yo siento que... que tú y yo necesitamos un tiempo para pensar en lo que nos está pasando. No estoy diciendo que nos divorciamos, simplemente que nos tomemos un tiempo los dos. porque yo quiero recuperar mi vida, la vida que tenía antes, cuando nos conocimos y tú no me estás dejando hacerlo. Javier, no te estoy pidiendo que te vayas de la casa. No es necesario... la que se va, soy yo. No. Sí, Javier. No, 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 no. Javier, no. No, Pilar. Javier, por favor. Mira. Tú no te vas a ir. ¿Y qué? De esta casa. Esta es una... No te vas a mover. Es una decisión tomada, lo siento. ¡Jame salir! Javier, suéltame. ¡Tú no te vas a mover de esta casa! ¿Cómo te atreves? ¿Qué mierda crees que eres para decir que me vas a dejar? Javier. ¡Tú nunca te vas a ir de esta casa! Por favor, no te pongas bien. ¿Qué te has imaginado? ¡Pero mírate! ¡Jamás te vas a ir de aquí! ¡No podemos seguir viviendo en esta locura! ¿Cómo no te das cuenta que todo esto es por tu culpa? Todo lo que pasa en esta casa es culpa tuya. Yo lo único que he hecho ha sido amarte siempre. Todo, todo es culpa tuya. Todo esto es culpa tuya. ¿Qué me voy? Y los niños se van conmigo. Por favor, pónganse el pijama. Oye, por favor. Vamos a salir de atrás. Vengan, vengan. Háganme caso, por favor. Javier. No se van a ir de esta casa. Javier, por favor, déjame salir. Pilar, ¿por qué me estás haciendo esto? Javier, cálmate y déjame salir. Pilar, por favor, ¿por qué me estás haciendo esto? Javier, déjame salir. ¡Esta es mi casa, mis hijos! ¡No salen de aquí! ¿Y qué vas a hacer? ¿Nos vas a pegar a los tres? ¿Eso vas a hacer ahora? Pero la cosa es muchísimo más grave de lo que pensaba. Lo sé. Por eso viene a informarle personalmente, don Renato. Por culpa del incendio, las acciones de su empresa han caído enormemente. No, pero es que están en el suelo. Nunca habían estado en este precio. Esto significa... Significa mi ruina. Significa mi ruina. Aló. Ah, sí, comisario. Sí, no, no, no es tarde. Dígame. ¿Cómo? Sí. Bueno, gracias. ¿Qué pasó? El incendio fue intencionado. Pero, papá, ¿qué onda? No quiero ir. Por favor, Andrea. Andrea. Mamá, no quiero ir. Por favor, hazme caso, por favor. ¿Y mi ropa? Bueno, no sé, después vemos eso, ya. Vamos. ¿Y el papá? ¿La vamos a dejar solo? Papá tiene que estar solo ahora. Yo no lo quiero dejar solo. Andrea, por favor. A mi caso, vamos. Afuera, afuera, afuera. Afuera, afuera. ¡Milar! ¡Milar! ¿Qué pasa? Papá, ¿qué es lo que pasa? ¡Milar! ¡Milar, escúchame! ¡No te vas a ir de aquí! ¡Me escuchaste! ¡Milar! ¡Milar, no te vas a ir de la casa! ¡Si te vas con Gonzalo Ibañez, te juro que te mato! ¡Me escuchaste! ¡Te mato! Vamos a ir solucionando poco a poco todos los problemas, don Renato. Confía en mí. En la oficina estamos encargados de sortear de la mejor manera todo este momento de angustia y de confusión. Hemos sabido manejar bien el tema con la prensa. ¿Se siente bien? Don Renato, ¿qué le pasa? ¿Se siente bien? Las acciones en el suelo. El incendio intencional. A ver, tranquilo, tranquilo, por favor. Tranquilo. Ignacia. Qué bueno que llegaste, Gonzalo. ¿Dónde te vienes metida? Estás ocupada. Necesito hablar contigo, Ignacia. No tenemos nada que hablar. Vine a despedirme. Me voy y me voy para siempre. Aquí estabas tú, ¿ah? Mira, tú en la mañana me dejaste hablando solo. Y tú y yo teníamos una conversación pendiente. Ay, tío, estoy cansado ahora, ¿ya? De aquí no te mueves hasta que me digas qué relación tienes tú con la plata que le robaron. No, don Renato de su caja fuerte. No, no, tío, lo dije así. Hilda, ¿en qué lío te metiste? Hilda. Ya. Ah, o la Rosa. ¿Quién Rosa? La Rosa, por la hermana de don Leonardo, don Hugo. Ella fue la que se robó la plata y... Y yo la ayudé. ¿Quién? ¿Tú la ayudaste a robarse esa plata? Así pretendes terminar nuestra relación. No, está muy equivocado. Tú no me vas a dejar. Tu lugar está aquí conmigo. Ignacia, esto ya no va para más. ¿Qué quiere que sigamos juntos para seguir haciéndonos daño a eso? ¿Tú me vas a abandonar? ¿O qué? ¿Crees que vas a rehacer tu vida junto a Pilar? Esa pobre estúpida nunca te va a querer como te quiero yo, Gonzalo. Nunca. Escúchame, tú no me vas a dejar, Hugo. Entiéndelo, no me vas a dejar. Hugo. Me llamo Gonzalo, Ignacia. Gonzalo. Y ese ha sido siempre nuestro problema. que siempre, Hugo, ha estado en nuestra relación. Tía. Tía, de verdad que yo no soy ladrona, se lo juro. Tú acabas de decir que ayudaste a no sé quién a robarle la plata a don Renato. ¿Sí o no? Por eso estaba rara, ¿verdad? Por eso no me miraba a los ojos, ¿sí? Sí, pero, ¿qué fue la Rosa, tía? Si no fui yo, ella fue la que me convenció. ¿De quién es Rosa? ¿Quién es esa Rosa? ¿A dónde salió? Ya le dije, tío, que es la hermana de don Leonardo. Yolanda. Mira, escúchame una cosita. Si fuiste capaz de robar, ahora vas a ser capaz de dar la cara. ¿Escuchaste? Ven para acá. Ven para acá. Gonzalo. Gonzalo, ayúdame. Ayúdame. ¿Qué le pasa? Te puedo confiar. Tú nunca me has desilusionado. Ayúdame, por favor, ayúdame. 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 No, 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 no. ¡Papá! ¡Tenemos una ambulancia! ¡Papá! ¡Tenemos una ambulancia! ¡Tenemos una ambulancia! ¡Papá! Ayúdame, perdíame, por favor. Yo tenía que ser una ambulancia. ¡Papá! ¡Papá! Si ganas, te quedas con el doble de esta apuesta. Pero si pierdes, nos quemas con tu plata y con tu moto. ¡Papá! Señoras. Muy bien. Poca de reyes. Acabas de perder tu moto ¿Por qué rehaces? ¡Suscríbete al canal! ¿Me puede explicar qué está pasando? Yo no quiero dejar al papá solo Mi amor, mi amor, por favor, créeme que esto estoy haciéndolo por el bien de todo, incluso de tu papá No entiendo, ¿qué pasa? No vamos a volver nunca más a la casa Mamá, respóndale a la Andrea, no vamos a volver más a la casa No sé, mi amor, no sé ¿Pero qué onda? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Para dónde vamos a ir? ¡Mamá! ¿Para dónde vamos a ir? No me dejes sola, Gonzalo Usted será transferido a un puzón de mensajes ¿Andrea? ¡Andrea! ¡Andrea! ¿Dónde vas? ¡Quédate aquí! ¡Andrea! Pero no pongas ahí esa cara Ya sabéis cómo dice el dicho Mala suerte en el juego, buena suerte en el amor Fíjate con eso por lo menos Mira que yo me quedo con esta joyita Hoy día fue mi vida de suerte ¿Queréis que te llevemos un taxi? No va a ser necesario Por favor, escúchame Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Mamá, yo no quiero pasar por esto Te juro que no quiero Mi amor, mi amor, tranquila Soy tu mamá, ya va a estar todo bien Confía en mí No quiero dejar a mi papá solo, mamá Sí, yo sé, eso no va a pasar Por favor, no se sepa ir No quiero No quiero Tranquila, mi amor Iván, por favor, ¿me llevas tú? Sí, voy a buscar el otro ¿Qué pasa? Mamá, dijo que su papá que le dio un infarto Ay, señora Pero mamá Tranquilito Ay, sabía que todo el dinero no tenía buena cara No tenía nada de buena cara Yo no sé si, no sé si va a aguantar Ay, yo no sé lo que va a pasar ¿Cómo está tu papá? No sé, no sé, no me han dicho nada Ay, pero nada Venga, por favor, anda a averiguar Pero mamá, ese acceso es restringido Yo no puedo entrar ahí pateando las puertas Bueno, pero puedes ir A mí me da la misma patea de puertas Yo voy a ir Ay, mamá Ay, qué asustador Hola, Pilar Si te estaba llamando Tranquila, tranquila No, no te pude contestar Porque don Renato tuvo un infarto Lo trajeron a la clín ¿Dónde está? Ya Ok, ok, voy para allá ¿Quién es? Soy yo, Gonzalo Lo hice, terminé con Javier Yo también hablé con Ignacio Le dije que no voy a seguir con ella Somos libres, Pilar Libres No me siento libre No sé qué vamos a hacer ahora Todo va a estar bien Confía en mí Tranquila, Pilar Por favor, quédate tranquila No, no estás sola en esto Yo estoy contigo Y te voy a ayudar en todo Mira, concéntrate Yo voy a ir a tu casa Ahora voy a sacar ropa Voy a sacar ropa para los niños Y la voy a dejar al hotel Dime en qué hotel estás Sí, yo te voy a ayudar Ya, pero no sigas llorando, por favor Un beso Oye, ¿se puede saber por qué no me volviste ninguna en la llamada anoche? Te llamé como cien veces Porque anoche Renato Fabres le dio un ataque ¿Cómo? Sí, le dio un ataque Está en la clínica Está toda su familia acompañándolo No se sabe nada No hay diagnóstico Y yo más encima tengo un problema familiar Así que me tengo que ir Anoche trataron de matarme No quiero que te vayas Por favor, quédate conmigo No necesito ir a la clínica Sí, yo te necesito aquí Mira, Rebeca va a venir a acompañarte Va a traerte ropa y todo Yo voy y vuelvo Ay, pero quédate conmigo, por favor Te lo juego Quédate conmigo Mientras antes vaya Antes voy a volver Ya Mirar, vamos a estar juntos Los dos siempre Juntos Voy y vuelvo Pero esto es una locura Sí, sí, sí Yo tampoco podía creer Cuando Javier me estaba contando todo esto ¿Me vas a decir que Javier Hizo que Hugo Se metiera en la familia de los Fabres? Javier provocó que Hugo E Ignacia se casaran solamente Para sacarle plata a Renato Fabres Ese tipo es un monstruo ¿Sabes qué? Yo no creo en las coincidencias Por eso no me extraña nada Que justamente anoche Alguien haya tratado de matarme Ay, Matías Qué sueldo Sí, pero no te preocupes Porque no me pasó nada Lo que sí Yo creo que Hay que tener que contarle a Carola A Ignacia o algo No, no, no es el momento No Bueno, entonces al menos Tenemos que mantener vigilado a Javier Sí, yo me encargo de eso Sé perfectamente cómo hacerlo Tú Preocúpate solamente de cuidarte Por favor Tengo un mal presentimiento ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasó? Por eso nos fuimos de la casa, mamá Porque te quería ir con ese gallo Por eso ¿Dónde estás? Solucionando algunas cosas a los vecinos ¿Toda la noche? ¿Al doctor Rijón? No No voy a darme, señor No voy a dejarme sola, por favor Te lo suplico Me voy a volver loca Necesito tu compañía Los familiares de Don Renato Fabres Sí, nosotros ¿Cómo está mi marido, doctor? Mire, señora Estamos en una situación Bastante crítica El paciente Fue ingresado anoche Con un estado bastante severo De infarto cardíaco ¿Infarto? Así es Bueno, en cuanto llegó Se le hizo el electrocardiograma De diagnóstico Y luego se le aplicó Todo el protocolo Que existe para estos casos ¿Lo van a tener que operar? Bueno, lo que estamos evaluando Justamente con mi equipo médico Una posibilidad podría ser Hacerle una angioplastía ¿Qué es eso? Ya, 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 ya Y la otra posibilidad sería Insertarle un bypass Bueno, pero en todo caso No estamos en condiciones De tomar la decisión ahora Les advierto que las próximas horas Van a ser cruciales Para saber si operamos O no Así que los mantenemos informados Con permiso Gracias, amor No ha salido Todo el día de su pieza Yo ni siquiera lo he escuchado moverse ¿Cómo están los niños? ¿La señora Pilar? Ahora las voy a ver ¿Eh? La pieza de Diego, la Andrea Ves que toda la ropa que puedas Y me las traes para acá, ¿ya? Yo voy a hacer lo mismo Con la ropa de Pilar ¿Cómo? ¿No van a volver? No sé, ojalá que no, Karen Pero, ¿y qué va a pasar conmigo? No sé, Karen Después vemos qué pasa contigo Lo importante es que me ayudes con eso Por favor, Karen Estamos contra el tiempo ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Eva Tranquila No estoy contigo No sé por qué no me quieres decir Dónde está mi mujer Si sabes que yo tarde o temprano Voy a terminar averiguándolo Déjala en paz Ella no quiere verte Tú no entiendes nada, ¿cierto? Yo no sé vivir sin Pilar Déjala tranquila, Pilar No quiere estar contigo, Javier ¿Y tú? ¿Y tú? Suéltame 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 ¿Tú no quieres estar conmigo? ¿Ah? Oye ¿No quieres estar conmigo? Suéltame Ahora estamos solos Estamos solos en la casa Suéltame ¿Pero qué le pasa a todas las mujeres de tu familia? Se volvieron locas Yo no voy a volver a cometer el mismo error ¿Qué más da otro error? ¿Qué importa otro error en tu vida? Si está llena de errores Sí Pero yo por lo menos aprendo de mis errores Aprovechemos entonces y vámonos Vámonos de esta casa que solamente pasan cosas malas No puedo No puedo ¿Cómo que no puedes? Si podemos, oiga Tenemos la plata Perdí la plata ¿Qué? Que perdí la plata en una estúpida apuesta Toda la plata Me voy a tener que ir de acá Sí, porque yo me voy a venir a vivir aquí ¿Te puedo preguntar qué pasó con Ignacia? Se acabó Lo que tenía con Ignacia se acabó Ahora voy a empezar de nuevo con Pilar El daño que provocó el infarto que sufrió don Renato Fue muchísimo más invasivo y más severo de lo que pensamos en el primer momento De modo que me temo que su marido está viviendo sus últimas horas ¿Quién se le ofrece? ¿Pilar? ¿Pilar? Quiero hablar con la Pilar La señora Pilar no está ¿Dónde está? ¿A qué hora vuelve? La señora Pilar se fue de la casa Se separó de don Javier ¿Usted no sabía? Gonzalo ¿Ganzalo? Hola, mi amor ¿No te da gusto escucharme?